Hola muy buenas, vengo a presentaros un nuevo juego, bueno a revelaros un nuevo juego totalmente matemático no requiere demasiada habilidad, un poco de sutileza en el movimiento de las cartas y lo vas a presentar como si de un juego telepático se tratara lo primero que tienes que hacer es tener la baraja preparada de la siguiente forma las 10 primeras cartas deben tener este orden es decir, deben ser 10 cartas del as al 10 as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pero ordenadas de la siguiente manera las 5 primeras van del 5 al as, en retroceso, según las vemos de cara y las 5 siguientes del 10 al 6 estas situadas en la parte superior de la baraja en dicha posición luego las debes encontrar en el centro para facilitar la maniobra de encontrar las cartas que lo harás, como ya he dicho, de una forma sutil yo he hecho lo siguiente fletando las 10 cartas he puesto 2 figuras entonces recordar 2 figuras es mucho más fácil que cartas cualesquiera el rey de diamantes y la dama de tréboles puedes ponerlas, puedes no ponerlas, da exactamente igual ¿qué necesitas? pues bien aparte de tener preparada la baraja de esta manera cuando vayas a efectuar el juego que un espectador te haga un corte para llevarla al centro así que extraerás la baraja podrás realizar una mezcla falsa o no da exactamente igual y digo da exactamente igual porque un espectador la va a cortar tú la presentas como baraja mezclada no hay ningún problema porque el orden no se aprecia y nadie se fija en los extremos de los naipes con lo cual le dices a un espectador que tienes una baraja mezclada pero que a pesar de ello deseas que corte por la mitad aproximadamente y complete para romper el posible orden que pudiera tener si lo quieres mencionar yo no soy partidario sencillamente le dices que corte y complete para que quede en un orden aleatorio bien, hecho esto le dices que para el juego que vas a realizar el siguiente juego haces un abanico vas a utilizar solo un montón de cartas no las necesitas todas porque si no se alargaría demasiado y es aquí que mientras explicas buscas la posición de las cartas vemos la dama de de tréboles y el rey ahora le he perdido ahora he perdido mi rey venga vamos a ver si la extiendo un poquito mira que me la había preparado bien aquí ahora el rey de diamantes claro, lo buscaba por delante quedan al revés tenerlo presente tenemos el rey arriba la dama abajo cuando cortas y completas quedan al revés bien, pues tenemos el montón de cartas que necesitamos son las 10 que hemos preparado y las extraes desde el centro las dejas boca abajo recoges el resto de la baraja y lo dejas a un lado le dices de las cartas que te enseño a continuación memoriza y le dices memoriza una solo una obsérvala y memorizala no me la digas las extiendes por un momento y debes hacer un corte para cambiar el orden cuando él ha memorizado puedes hacerlo de dos maneras una le das media vuelta cuentas 5 cartas visualmente se ven cortas y completas y las dejas en lo alto o otro método sería hacerlo de cara si se te da mal contar visualmente pues tienes que buscar la partición entre las y el 10 girarlas y ponerlas en lo alto es decir separar en dos mitades cuando separo estas cartas las uso a modo de pala giro las primeras 5 y las siguientes después para que queden en el perfecto orden que necesitamos para ejecutar el juego ya puestas en esta posición dispuestas para iniciar el juego las devuelves a lo alto de la baraja y si como despiste quieres mezclar bueno puedes hacer una mezcla de nuevo pero yo me inclino más por un triple corte y las dejas en la misma posición mientras explicas a tu espectador lo que va a hacer que es lo siguiente le indicas que coja la baraja completa que la sitúe debajo de la mesa y que de la carta que pensó el valor supongamos el 6 vamos a suponer que nuestro espectador pensó en el 6 los valores era lo de menos los palos era lo de menos lo importante es el valor le dices que del valor que él tiene en mente coja tantas cartas de abajo y las ponga arriba es decir pensó en el 6 así que pone una dos tres cuatro cinco y seis y que extraiga la baraja de nuevo a la parte superior y la deje sobre tapete bien entra el juego de telepatía con un pañuelo que prestado por alguien o que lo lleves tú mismo no lo tengo a mano pero no hace falta con explicarlo basta lo enrollas un poquito y que te venden los ojos que no puedas ver que no puedes observar todos sabemos si lo hemos hecho alguna vez que por muy fuerte que te venden los ojos siempre por la parte de abajo hacia mirando de forma vertical se ve entonces te arrimas arrimas tu cuerpo al tapete localizas las cartas no vayas directo a ellas porque sería demasiado obvio o sea que pues pasas la mano y las localizas las recoges y te dispones a lanzar cartas en lo alto del tapete en desorden es decir empiezas lanzando una por aquí otra por aquí otra por aquí otra por aquí pero importante es que las debes contar una, dos, tres, cuatro, cinco tú mentalmente cuentas seis cuentas siete cuentas ocho cuentas nueve cuentas diez y la que hace once te la sitúas en un lugar donde te sea fácil de ver localizar o o tocar que es lo que vas a terminar haciendo la número once aquí y sigues lanzando cartas tantas como creas necesario este juego original se lleva a cabo con un cuchillo el mago el mago explica una historia pero no he creído necesario ni utilizar la misma historia ni utilizar un cuchillo es innecesario andar clavando cuchillos a las cartas porque harías un agujero en la carta un agujero en el tapete un agujero en la mesa con lo cual no hace falta así que lo haremos señalizando con el dedo marcando con el dedo tú pasarás el dedo y sabiendo donde has depositado la número once la señalarás tu carta es esta apartas las restantes y le preguntas entonces a tu espectador que carta era la suya entonces te dirá el seis si se fijó en el palo pues te dirá el palo también yo no recuerdo que palo era pero sin ninguna clase de dudas es el seis importante yo creo que sí que sería importante que él diga el palo él sí que reconocerá el palo tú no te lo sabes pero no tiene máxima importancia porque vas a terminar localizando señalizando telepáticamente como creas conveniente monta la historia que creas más conveniente pues la carta que él pensó hazlo saber de una forma clara y evidente él la pensó el mago no hizo nada especial no tocó las cartas bueno, sí las tocaste para cortar y completar de forma despistante es decir para que tu público no sepa que mantienes un control para que tu público crea que las cartas quedan perdidas y con esto pues creo que podemos dar por finalizada la explicación de dicho juego es totalmente matemático y no tienes que hacer nada especial las maniobras como ya he dicho son muy básicas son muy sencillas y con sutileza se ejecuta con toda normalidad y tranquilidad muchas gracias hasta el próximo vídeo que os vaya todo muy bien ¡Gracias!